Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y bienvenidos a Lanús Beach, a un nuevo podcast. Esta hermosa sección que tanto nos gusta hacer y tanto nos da también, porque nos da momentos únicos. Nos hace mover, nos hace ir al lugar del protagonista de los videos, donde sea. Y siempre se generan buenas aventuras. Esta no es la excepción porque tuvimos la suerte de conocer y charlar un rato con Pablo Migliore. Arquero de Boca, Racing, Peñarol, San Lorenzo, Huracán, Elbrón, pasó por todos lados. Hablamos absolutamente todos en su club, rosca de fútbol, política, su paso por la cárcel, presidente del Don Bosco. Toda la rosca posible y pueda haber, lo hablamos en este video y espero que les guste. Pero antes les quiero hacer una recomendación. Juan Esbet es el sitio de apuestas deportivas más importante de toda la web. No solamente porque pagas las mejores cuotas, sino que tiene las mejores facilidades para depositar y retirar lo que vos ganas. Además, tiene las mejores garantías de seguridad para que vos apueste tu dinero sin ningún problema. Garantías. Sino socio de Barcelona, sino socio del Paris Saint-Germain, de la Serie de Italia y del fútbol brasileño también. Si utilizas mi código Mabroni23 vas a obtener un 120% de incremento en tu primera recarga para que empieces a jugar con todo. Y te animas. Te animas a meter en este mundo que se vienen las definiciones de los campeonatos. También, el Grove de Pueblo, outpisa, te ganas este espacio. El Grove que te lleva el producto de la puerta a tu casa, a donde vivas. Cualquier parte de Argentina, ahí te lo va a mandar. Y te enseña a cultivar para que en esta primavera puedas agarrar tus mejores flores. Arroba Telman Grove. Hacé tu consulta, hacé tu pedido y nosotros te resolvemos todo. Sin más, Pablo Migliore, de esa, la Nuzvich, allá vamos. Parecido, pero no era tan mediatizada la vida como ahora. Ellos ahora no pueden hacer nada porque enseguida te suben a una red social o lo que sea. Entonces, cualquier cosa que hagas puede tener una consecuencia. Y aparte tienen la, en reserva digo, tienen como, están a ese pasito que a veces no lo logran dar mucho, ¿no? Es difícil. Que quedan en el camino. Es difícil. Pero a ver, yo siempre les digo a ellos que el fútbol, el fútbol no termina en Brón, no termina en excursionista, en italiano, ni en platense. El fútbol termina cuando vos querés. El fútbol termina cuando vos realmente decís, listo, hasta acá llegué yo, porque tengo otra prioridad en mi vida y tengo que salir a laburar y no me da para dividirme la vida en diferentes tiempos. Entonces, es difícil. Para ellos, yo calculo hoy, no me pasó a mí, porque hoy ellos tienen muchas opciones. Un montón, un montón de clubes, un montón de ligas, un montón de cosas. La B, la C, argentino, argentino B, el interior, el metropolitano, el interior. Y vos decís, tengo tantas opciones y no se me da. La frustración es un mazazo. Claro. Es un mazazo fuerte. Antes no teníamos tantas opciones. Antes, yo cuando estuve ahí, era... O eso, laburá y chau. Recién hablábamos que a mí de tu historia me impacta, o que en primer momento me gustó, de que cuando vos debutaste en Boca, Tití Fernández te presenta como el arquero que para en la 12. En la hinchada. Y que, o sea, es un jugador que juega, un arquero que estaba en el 0. Está el morbo en todo eso, en realidad también. Pero es muy particular esa historia. Sí, pero a ver... Porque para en la hinchada no es ser barra brava, nada. Vas a ir y vas a la cancha. Y porque era el lugar más popular que uno podía adquirir, que era comprar plata y la tira el mango. Pues ahí careteaba una entrada, y vos primero, para que te den una entrada, te tienen que conocer. ¿Y cómo te conocen? ¿Cómo te hace conocido? Yendo con ellos. Y yendo, y yendo, y yendo, 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 yendo. Y yo voy a ver a Boca, de que tengo, no sé, uso de razón. De que me acuerdo. Yo a mi viejo, después empecé con mi hermano, después empecé con mis amigos, después empecé ahí solo. Claro. Y siempre la misma gente estaba ahí. ¿Qué, qué se siente? ¿Qué? ¿Cuándo debutás en el club que sos hincha? ¿O lo pudiste hacer frío? En el momento, en el momento, en el momento vos estás, estás como trabajando. ¿Entendés? En el momento vos estás como trabajando. Después te cae la ficha. Después, pero después al... Al después, después. No al... A las dos horas que terminó todo, aún me cayó la ficha. Mirá, estoy... No. No, al tiempo. Después cuando vos empezás a madurar, decir, che, mirá, qué difícil que es. Yo me pongo a pensar... Hoy un pibe que vaya a jugar en Boca. Jueve en Huracán. En Boca. En Racing. En San Lorenzo. En Argentinos Juniors. En Peñarol. En la Champions, en el Dinamo Zagreb, en Croacia. En Barraca. Almirante. Vos sí. Es loco. No es fácil. Claro. Y uno después de Maduro. ¿Me entendés? Pero como le debe pasar a cualquier persona que tuvo un paso en su vida, que le fue bien, no lo andas diciendo. Vos sos como sos. Y ahí te entran las balas de los comentarios de más. No, porque en Racing se peleó con Vengano. En San Lorenzo. Entonces ya, viste, te forman de una cierta manera. Yo, por ejemplo, soy amigo de Centurión. Ricky Centurión. Ricky. Ricky... La gente de Bolivia dice, este pibe, qué lástima, qué lástima. ¿Y qué sabe si él no quiere vivir esa vida? ¿Por qué qué lástima? ¿Qué lástima qué? Claro, ¿por qué tendría que ser un ejemplo él? ¿Por qué? ¿Y por qué qué lástima? ¿Qué sabe si a él no le gusta más esto de hacer lo que está haciendo? A veces juego, a veces no tengo ganas. Como que... Como Ronaldinho, ¿no? Juego cuando me divierto nomás. Claro, sí. Juego cuando quiero. ¿Cuál es el problema? Tengo la posibilidad, te dice. ¿Por qué qué lástima? ¿Te juntás con él? No, no, porque él está... A veces no es la madre. Y yo tampoco tengo mucho tiempo. Claro, estás a fútbol. Estoy acá, y cuando no estoy acá, estoy en mi casa y... Nada. No quiero perder... Cosas que me perdí antes, de poder compartir con mis hijos y todo, que en realidad uno comparte tiempo con su familia, pero la calidad del tiempo es importante. ¿Me entendés? La calidad del tiempo es importante. O sea, yo llego a mi casa y mi hijo hoy está con el celular y no me da bola. Pero yo poder compartir con él era un entrenamiento, verlo jugar, para mí es lindo. Entonces eso me permitió el fútbol a mí poder darme estas cosas, estos gustos. Si no, si yo hubiese hecho las cosas mal o no me hubiese ido tan bien, capaz que ahora tendría que estar laburando en una oficina y vuelvo a mi casa a las 9 de la noche. Pienso que vos tenés un montón de cosas que hacer, pero a la vez físicamente está impecable. ¿Tenés tiempo para entrenar? No. ¿O es todo genética? No, no hago nada, amigo. No hago nada. Ojalá. ¿Es tu ansiedad? Sí. ¿Vos te cuidabas mucho cuando jugabas con las dietas y esas cosas? ¿O era entrenar, correr? No, nada. Nada. ¿Siempre tuviste un físico privilegiado? En los clubes, yo recién antes hablaba con ellos, los clubes grandes. Yo empecé jugando en Boca a los 10 años. Y Boca no me fichó porque yo era buen arquero. Me fichó porque mi genética ya era así. ¿Que eras alto? Era alto, era grandote. Entonces los clubes después te forman. Pero primero te llevan. ¿Puedes decir que el biotipo primero lo ven? Sí. Y sí, porque ¿para qué van a arrancar desde atrás? ¿Para qué te voy a enseñar a jugar a un pibe que físicamente no es el fuerte de él? Sí, yo no sé cuánto va a crecer. Prefiero un pibe que ya esté formado, armado y enseñarle lo básico. ¿Cuántas medidas cuando tenía 10 años? No, no me acuerdo, pero era alto. De la media de mi edad, yo a mi colegio le sacaba una cabeza a todos. Después cuando fui a ir a probarme a Boca, ya emparejaba con casi todos. Es duro decir, pero un arquero que quizá no fue bendecido con una altura privilegiada, una buena altura. ¿Tiene chance para vos? Martín Río, 46 años, sigue atajando en Deportivo Merlo. ¿Cuánto mide? Martín mide unos 70. ¿Uno 70? ¿Cómo no? Martín Río. Pero es una excepción a la regla. 46 años está atajando hoy en Deportivo Merlo en la primera B-metro. Imaginate. Pero yo calculo que se tuvo que forzar el triple. Sí, sí. Y que debe haber sufrido mucho los técnicos sombrados con esas cosas, ¿no? Es como todo. Cuando vos sos bueno en algo. O sea, que ese es bueno. No, que te den la posibilidad de si sos o no sos bueno. Tenés que ser bueno. Si sos bueno, vos bueno. En eso de ser bueno, no es solamente una cuestión física, ¿no? Tenés que ser un poco líder, tenés que ser un poco loco. ¿Eso lo fuiste armando? ¿O de los 10 años que...? El arquero tiene que tener personalidad. Dentro de la personalidad entran un montón de cosas. Es lo que vuelve a ir a poner. Tu personalidad. Yo, por ejemplo, la gente que no me conoce piensa... Yo soy parco. Pongo cierta distancia. No me conocés. ¿Yo no te conozco? Eh, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Y te freno. Pero porque... Imaginate que toda la vida... Yo no tengo por qué negar lo que yo viví. Ni lo que padecí, ni lo que me fue bien, ni lo que me fue mal. ¿Vos sabés lo que se siente? Que... Cada cinco días te puteen 30.000 personas. ¿Y los otros cinco días hábiles te puteen en las redes sociales otras... Otras, no sé, 20 millones de personas del país que viven pura y exclusivamente en el fútbol y consumen fútbol? ¿De seguro? Te hacés una coraza. ¿Por qué yo tengo que interactuar? Yo no soy un... Yo no soy un... Yo soy Pablo. Yo soy Pablo. Por eso me formé una personalidad. Y esa es la personalidad que uno necesita para poder... Que no te afecte todo. Porque si no te afectan las cosas ahora. Te terminan afectando. Pero... Aún así vos sos una de las personas que más... Digamos, más simpáticos. Los jugadores como que... El que te conoce. El que no, no. El que no me conoce no me quiere. Es normal. Yo voy con el auto. Vos vas con el auto. Llegamos a la esquina. Vos frenás, yo freno. ¿Qué hacés la concha? Tú me dices, vos qué hacés la concha. Ahora yo voy con la esquina. Freno. Vos frenás. Eh, vos me hiciste la concha el otro día. ¿Qué hacés Pablo? Claro. Es hasta que te conocés. Es hasta que uno se conoce. No me conocen. Yo no te conozco. Es lógico. Antes de irme a otro tema, quiero hablar una cosita más de boca. De boca. ¿Se siente la diferencia cuando estás en boca? Del cholulaje, de la popularidad. Sí. ¿Se siente? ¿Es pesado eso? Si salís a bailar, te regalan todas las botellas. Todo. ¿Se siente eso? Sí. ¿Y te gustaba vos o lo...? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Es mentira. Es que te dicen que no le gusta, es mentira. Te lo digo ya. Es mentira. ¿A quién no le gusta? El carnicero tenía el asado. Yo vivía acá un par de cuadras, ¿no? Y cuando ficho en Racing, a la semana, siete de la mañana, timbre en el departamento. Siete de la mañana. Digo, ¿qué pasó? Digo, mi señora, asomate por el balcón. El panadero de la vuelta con un paquete de facturas, hincha de Racing. Todos los días te voy a traer facturas. No hace falta, le decía yo. Yo no como, trato de no comer facturas a la mañana, una tostada, ¿viste? No, no, pero llévales a los muchachos allá, llévales a los muchachos. Si algún día me conseguís una camiseta. Y así un montón de boludeces, un montón de cosas. ¿Qué vos decís, loco? Acá, vos veías el amor del hincha de ser protagonista. Claro. Cosas que no salen en los medios, no es la locura de la gente. No, 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 son las cosas que... Contame una más, por favor. No, no sé. Hay cosas extremas, hay cosas que... ¿En boliches? Ah, en boliches tenía un montón de fantasmas. Talleros, de fantasmas, de gente que vos decís, pero... Ahí tenés que tener más cuidado. Tenés que tener más cuidado. Igual yo no era mucho de los boliches populares, así del jet set. Ah, vos, claro, vos te gustaba el barrio. ¿Qué te gustaba? A mí me gusta ahí... Yo, por ejemplo, si voy y a mí me vas a elegir, yo me voy al trópico con mis amigos. ¿Me entendés? Porque estoy más relajado. Claro. Más que nada. ¿Y acá en el oeste? No, y acá no. Ahí iba, por ahí a Ramos, pero porque yo ya conocía a los dueños de los boliches, porque eran amigos de acá de Ramos. ¿Me entendés? ¿Qué pasa que...? Acá del barrio que se pusieron un boliche y... Los futbolistas siempre coinciden en que el día de salida es el mismo de los... De la gente que anda en la mala vida, ¿viste? Los lunes. ¿Te pasó alguna vez que alguien que vos decís, este mirá que picante, me saluda con respeto? ¿Te pasó? No. ¿O no? Porque no, tampoco ni cabida. Tampoco ni cabida. Los lunes, por ejemplo, si iba a bailar, iba a ver a Damagrati a Pinar y nada más. Y como éramos amigos de Pablo y entrábamos al escenario con Pablo, terminaba yo y nos íbamos. Porque sabés que los lunes pasan esas cosas o más... Oye, los boliches son agencieros de auto. ¿Agencieros? Sí. Lo dije de una manera tan sutil. Sí, agencieros de auto. Cambian dólares. O son todos chorros, todos venden droga. Incómodo, ¿no? No sé por qué, qué sé yo. A ver, no, habrá que ver. Sí, yo soy hincha de Bron, también como vos. ¿Vos sos de Bron? Sí, Amorí. Siempre te veo ahí con el mes sobre y negro. Qué personaje ese. Nunca escuché, no sé si hay, capaz que la hay, no la vi en internet. Que me gustaría saber tus historias. ¿Cuándo empezaste a ir a ver Almirante? ¿Habrás sido de visitante? ¿Habrás sido? Me tío es el máximo goleador de la historia de Bron. Roberto Migliore. ¿Y él te empezó a llevar? No. ¿Vos fuiste? No, no, te digo por dónde viene el hecho de Bron. Yo escuché una historia una vez. ¿De qué? Una chiquita, un banco, CrayCop, que le sacabas el carné al banquero y le dijiste, yo soy hincha de Bron, no sé. No sé si te acordás vos de alguna vez que hiciste eso. No. ¿Ves qué? Hay muchas, hay muchas. Hay muchas cosas, viste. No, no. No, la única historia que estoy contra un banco fue que un día me metí dentro del banco de Ramos con el BBB y me metí hasta el fondo. ¿Qué banco era? En que choqué. ¿Cómo se llama el banco que está en la otra cuadra de Vinicius? En una esquina. Vinicius. Vinicius. Ah, de Galicia, hasta el cajero me metí, boludo. ¿Se le dio a volar un par de billetes por lo menos? No. Ah, la puta que lo... Me bajé, me bajé. Pero era darme, me fui caminando. Dejé el auto ahí adentro. ¿Por qué? Para que no... No fui. No estaba bien. No estaba bien. Choqué. Fue... También fue algo del auto, pero no pasaba un test de nada. Doblé, como doblé, aceleré para hacerme el banan, el auto colio y se metió de frente dentro del banco. Pero entré dentro del banco. La reja del banco me cayó en el capó de atrás, imagínate. Después dijiste, no le lastimé a nadie, me voy antes que me hagan... Y me fui caminando. Y llamé a un amigo, un falso miliore y se fue a hacer cargo de él. Qué buena rosca esa. Sí, madre. Amigo de fierro, ¿no? ¿Vos eras futbolita allá? Sí. Sí, explotaba como un pocheclo. Decí que el taquero me ayudó... Nada. Porque si no, explotaba por todos lados. ¿No se puede decir el club de dónde estabas? ¿Epoca? En San Lorenzo estaba. Uh, todos los problemas en San Lorenzo. Todos los problemas, por el ciclón. Milorio de visitante, ¿fuiste? No importa si a Boca, Almirante Brón, de visitante, ¿fuiste alguna vez como hincha? No. Sí. A ver, te voy a contar algo. A ver, muy pocos pibes lo saben. Los pibes que estaban ahí lo saben. Juega Brón, gimnasia, en cancha de gimnasia La Plata. Salimos de Los Pinos con tres micro. Nadie tenía entrada. Yo tenía dos entradas de protocolo que me habían dado. Y tenía que entrar al estadio y hablar con alguien de seguridad, con un dirigente, para que salga al control y hacer pasar a la parte de la hinchada. Cuando llegamos a la plata, paso el control, los micro empiezan a bajar la bandera, las cosas, empiezan a hablar con el taquero, primero a ver si podíamos pasar. Dijo que no, que no, que no, yo dije, bueno, dejame que voy a entrar adentro, voy a buscar las entradas, salgo y entran todos y no pasa nada. Cuando estoy cruzando, un perro de los que estaban ahí, no sé, no me mordió porque tenía bozal, pero me hizo así en la pata, le di una patada en la cabeza. Como le pegué al perro, me cagaron a Palazzo y de allá saltaron, se armó un quilombo, herido de bala. Vos desataste todo el incidente. Sí, por pegarle al perro. O sea, los pies que estaban conmigo tuvimos que volver la plata, no vimos el partido, un par en el hospital, contravención. ¿Contravención, todo? Todo, todo. ¿No pudiste apelar que el perro te quería morder? Nah, ¿quién me va a defender? Nadie me va a creer. Yo le pegué al perro. Pegarle a un perro es como pegarle a un policía. Tiene el mismo rango. El mismo rango, fue de un perro a un policía. Claro, vos le pegás a un perro y pegarle a un policía es lo mismo. Casi me encana. Pero el perro ese no está para ver si olfatear, esas cosas. No sé, porque estaba muy cerca, yo pasé cerca de él, o el perro estaba ahí, no lo vi, qué sé yo. No acuerdo. Pero sí, de visitante fui un montón de veces a ver a Bruno. A Rafael, a Ferro, un montón de veces. ¿Cómo ves la actualidad del club? ¿Te emociona esto? Sí, me pone muy contento. Me pone contento por la gente que, por Maxi, me pone contento por la gente que trabaja ahí, por la gente que es hincha del club, la gente que está hace 20 años y son los mismos que siguen estando ahora. ¿No te gustan mucho los paracaidistas? No, es que, a ver, hay un montón de gente que se puede sumar y se suman, de hecho. Pero vos me preguntás a mí y me pone contento por el hecho de la gente que está hace un montón ahí y que realmente se emociona, ¿entendés? El otro día cuando hizo el gol Bron, el primer gol, faltaban, sí, 70 minutos. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas, no sé por qué, ¿me entendés? Y yo sé que hay un montón de gente que le pasa lo mismo. Y faltaban 70 minutos y pará, y agropecuario iba ganando también. Sí, sí, es verdad. ¿Me entendés? O sea, y yo ya me había emocionado porque, loco, estamos tan cerca. En la popular creo que también, ¿no? Y hoy, ya con el hecho consumado, esperar una final después de 31 años, porque la última vez que Durón jugó una final para ascender a la A fue con San Martín de Tucumán en el 91. Sí, la famosa rompida de carnet y todas esas cosas. En el 91 asciende San Martín de Tucumán en el año 92, juega en la A y sale campeón Boca contra San Martín de Tucumán en la última fecha. ¿Cómo tuviste ese día, el día del gol olímpico? El día del gol olímpico, a Rulo Mele. ¿Lloraste ese día, te acordás o era muy chico? Era muy chiquito, estaba en la tribuna de madera. Hacía mucho calor. Mucho calor. ¿Sentís algo parecido a la cantidad de gente que fue ahora con ese día? Es la misma gente, en ese entonces manejaba manopla. Manopla. Manopla, ropero, y el manopla está todo el día en la platea. Manopla, vos lo ves, vos es un tipo tranquilo. Es Gandalf, es Gandalf. Es bueno. Era tan bravo como, ¿cómo manejaba la... Y no sé, qué sé. ¿Vos lo veías y era así, pacífico? No, no me acuerdo. No te acordás. No me acuerdo. Pero ¿te acordás que estaba? Pero había mil historias. Hablaste recién de un protagonista importante de esto, y que en un momento como que era medio, no sé si tabú o no, era como un secreto a vos, o no sé si, no sé por qué. Pero, ¿vos sos amigo de Levy, Max Levy? Sí. ¿Del fútbol? O del barrio. Del barrio, después de la vida. Después una cosa llegó a la otra y terminamos siendo compañeros. En la jerga, compañero, compañero. Y hoy mantenemos una amistad muy linda, muy linda en la que yo sé que él está viviendo una vida muy... con una agenda muy apretada, y si yo le mando un mensaje, a los dos minutos me responde. Y eso está bueno. Porque acá lo que importa no es dónde estás vos, dónde estoy yo, lo que importa es que si vos un día levantás el teléfono, del otro lado te atiendan. ¿Entendés? Ahí es donde vos cosechás lo que sembraste. O vos me decís... Yo te digo, me llamá a fulano de tal. Llamalo a Miguel, yo no te conozco, capaz que ni te atiendo. Y vos me te perdís, me tenés agendado. Y hablamos una vez por mensaje, pero... Ahora, cuando vos hiciste las cosas bien con cierto tipo de personas, y lo importante es que te atiendan del otro lado. Eso lo... ya está. Eso habla más de uno que del otro. ¿Entendés? Son dos personalidades fuertes, ¿eh? ¿Él? Los dos, digo, los dos. Maxi siempre fue igual. Antes de ser presidente, antes de estar en el fútbol... No, siempre fue igual, Maxi. Nunca se comió ninguna. Y lo que pasa es que vos, en el fútbol, si vos no tenés cierta muñeca, choca lo que uno dice. Cuando vos sos frontal en el fútbol, indefectiblemente siempre vas a terminar chocando contra algo. O contra alguien, o contra el sistema. Es así. O chocás contra alguien, o chocás contra el sistema. Mucha rosca, mucho secretismo en el fútbol. ¿No te pudría un poco eso? Tanto... Tanta... Eh... Detrás de escena, tanta escena que no se ve... Cuando vos estabas ahí, ¿no te hartaba un poco todos los artilugios, todas las cosas que pasaban por detrás? No, al revés. ¿Te gustaban? Y sí, porque yo estaba del otro lado. En el fútbol los jugadores tienen que entender que son actores. Pero una película no se hace con actores nada más. Necesitan director, necesita alguien más arriba, alguien que diga cómo se van a hacer las cosas. Esto se hace así, esto no se hace así. Un presidente. ¿Me entendés? Ese tipo... Hola, ¿qué tal? Bien, es lo que hay. Pablo, ¿te aburriste mucho en la cárcel? ¿Te aburría? ¿Es verdad que es muy aburrido estar ahí? Más allá de todo lo sentimental. Que, que... No, si vos te hacés una... Bueno, en realidad lo que tenés que hacer es una rutina para que todo se pase más rápido. ¿Pero del día uno no entendiste eso? No. No, porque, a ver, la incertidumbre y las expectativas... Si yo sé que me mandé una cagada, no tengo expectativa de mañana estar en la calle. Claro. ¿Y vos sabías que...? Que yo no tenía nada que ver. Claro. Y que era cuestión de tiempo. Pero la burocracia de este país es difícil. Sí, ¿no? Sí. La ley... La justicia de este país es difícil. ¿Vas ilusionado a votar el domingo? No voto. ¿No votás? No. ¿Por qué no? ¿Por elección propia? No voto porque durante mucho tiempo tuve el documento en otra provincia y después no voto porque no le creo a nadie, qué sé yo. ¿Sos una persona que está... No, porque, a ver, es como todo. Vos vas el domingo a votar y el lunes te tenés que levantar a laburar como todos los días, ¿eh? Y no sabés si volvés a tu casa. Y cada vez está peor. Y si no te pasa algo a vos, le pasa algo al vecino. Y si no le pasa algo al vecino, le pasa a algún amigo o lo que sea. Entonces, es un deber. A ver, sí, está bien. Aún me decís a mí, yo no. ¿A qué te voy a mentir? Que de estos pensamientos son los que en el fútbol, cuando uno dice lo que piensa, te terminás chocando contra el sistema. ¿Me entendés? Claro. Eso, te vuelve y te trae algo de atrás, ¿viste? O sea, uno por ser así a veces, terminás chocando contra el sistema. Por decir lo que pensás o lo que sentís. A ver, si yo tranquilo, tranquilamente te podés decir, no, sí, voto. No salgo en una nota diciendo que no voto. Capaz que me puede generar algo, pero... Creo que es democrático, ¿no? Sí, sí. ¿Quién me va a obligar? ¿Por qué? ¿Vos jugaste muchos torneos y jugaste torneos regionales? ¿Vos jugaste federal o regional? ¿Llegaste a jugar regional? No, ¿no? Yo, Germinal de Rawson, jugué el Federal B. Federal B. Federal B. Germinal de Rawson. Germinal. Aparte, Rawson, había viento. ¿Qué? Rawson, Chubut. ¿Cómo son esos torneos? Porque yo, de verdad... El argentino B. Total desconocimiento. ¿Cómo se vive el fútbol? ¿Las canchas? ¿Cómo son? Y los clubes tratan de ser lo más profesional posible dentro de su carencia, ¿no? O sea, nosotros íbamos a jugar a canchas que no habían vestuario y nos cambiábamos en el micro. Y ningún te bañá, ningún nada. O sea, terminás de jugar, cambiate la remera y te volvés. O ibas a jugar a Esquel a tantos kilómetros e íbamos 18 en una Traffy. Porque el club nos va a poner un micro. Cosas así. ¿Qué pensás? En un momento nos decías, tipo, ¿qué hago acá? ¿Es necesario o te gustaba? ¿Lo disfrutabas? Y, viste, uno... Yo tenía 18 años. Tenía mucha energía, muchas cosas en la cabeza. No pensaba por ahí que acá iba a estar mejor. Yo quería hacer mi camino. Por eso uno siempre tiene que decirle y predicar con el ejemplo a los chicos. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre les digo, no sea hambrón. No bajes los brazos, seguí, seguí, seguí hasta que vos digas. No es brón, bueno, será otro club, será otro, será otro, será otro, será otro, no sé. No había pelota, no había nada, pero había barra. Eso sí, tuviste que renear con barra ahí. ¿En dónde? En Rawson. No. ¿No? No. No. En esos, no. Ahí no. En esos clubes no. Yo pensé que tuviste que haber... No, en esos clubes no, en esos clubes son gente que vive ahí en el pueblo y van a ver. Yo pensé que... Pero viste que ahí se... Ahí había una hinchada, había una hinchada y un día vinieron a buscar al capitán del equipo Y el tipo le dijo, con vos estás todo mal, y bueno, vení. Y se fajaron ahí los dos en el estacionamiento, no se metió nadie. ¿Quién ganó? No me acuerdo, se caeron a palo entre los dos. Fue una pelea vos quizás. Se pelearon, sí. Se pelearon los dos. Se pelearon los dos. Porque ahí, el hecho de los jugadores de fútbol de ahí, no es que entrenaban a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y después iban a dormir las siestas, no. Ahí entrenaban cuando dejaban de laburar. Claro. Y la mayoría de mis compañeros laburaban en la pesca, viste, viste. Claro, de la Patagonia. Claro, boludo. No era ninguno Carlito tampoco, no se comía ninguna. Va fuerte serán todos. Sí, 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 sí. Para cerrar, tu etapa de boxeo, ¿qué sentiste? ¿Te gustó? Muy, me encantó, sí. Es sacrificado, eso es lo que pasa. Es muy sacrificado, tenés que entrenar mucho, mucho, mucho. Ahí hay dieta. Tenés todo, ahí tenés que hacer las cosas en serio porque, nada, vas a pelear. No es que vas a jugar al tenis o al pádel o a un partido de fútbol, peleás. Peleás, peleás. Y no me jodas. ¿Vos tenías Asimal en tu esquina? Sí. ¿Sos amigo Facundo Asimal? Sí, sí. Ese es más loco que vos, me parece, ¿no? Mi Facundo está loco. ¿Fue de tu esquina? Siempre. Sí, sí, sí. ¿Él tiene experiencia? Mucha, mucha. No, y en realidad relaciono un poco lo que él me decía con lo que uno enseña ahora, que es hacer lo que entrenaste. Tratá de hacer lo que entrenaste. ¿Guanteaste con él alguna vez? Sí, un montón de veces, mil. ¿Sabía tus debilidades? Sí, ¿no? Son tipos que pelean con la mente en vez de con el cuerpo. Porque vos les pegás y hacen como que nada. Vos les pegás, papá, papá, y el tipo siente las manos, pero dale, seguí, dale. Y vos decís, las cuchas, ¿sabrá? Un crack. No le hago nada, no te haces nada. Y claro, ¿viste? Pero psicológicamente me ganaba. Psicológicamente se metía en mi cabeza y me ganaba. ¿El balance, entonces, positivo de tu...? Sí, muy. ¿No le tuviste miedo a...? Eso me gusta de vos. Sí. ¿No le tuviste miedo a aprobar? A aprobar, porque vos te exponías más que nadie siendo ex-arquero. No, no. El que no siente miedo es mentira. Es mentira. El miedo se presenta de un montón de formas. De un montón de formas. Vos me venías a entrevistar a mí y no me conocías. ¿Un poco nervio te agarró? Sí, obvio. Es bueno. De alguna manera se manifiesta. Uno le dice miedo. Otro le dice nervio. Otro le... Obvio, es todo. Y ¿sabés lo que fue el primer día que me sacaron el banquito y había un chabón en enfrente? ¡No! Y ahora te lo peleás. La experiencia de arquero... Esos son otras cosas. Es otro nerviosismo. Otro mundo. Otro aire, otro mundo, otro todo. ¿Cuándo viste estrellita por primera vez o sentiste una mano? No, no sentís nada. La adrenalina no te permite sentir nada. No es que vos sentís golpe, dolor, no sentís nada. Hacés así, hacés así, estás acostado, vos hacés así, estás parado. ¿Vos te acordás de que te levantaste? No, no me acuerdo. ¿Se te borró el cassette de la pelea? Sí. De caer y levantarme, no me acuerdo nada. Nada. ¿El otro día fue duro levantarse o estabas...? No, yo estoy re feliz. En el momento. Yo pensé que había ganado. Si no me acordabas nada. Ah, si te borró el cassette de pensaste que... Sí. Y me decías, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué? Y yo, boludo, ¿por qué vamos a caer? ¿Cómo voy a caer? ¿Estás loco voy a caer? Si caíste, me decías, ¿cómo voy a caer? ¿Estás loco? Yo no caí. Yo no me acuerdo. Fablito, gracias por recibirnos. Nada, amigo. La mejor, muy buena onda. Y un saludo para la gente, no sé si querés mandar ahí. Un saludo grande, que nos sigan. Allá arriba. Bueno, amigo, viá dónde está este. El pipa, un ánimo. Viste la pipa que tiene, un ánimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está Narigón, ¿no? Dónde está Narigón.